Los guerrilleros de las FARC que no se acogieron al proceso de paz del 2016 destaparon su juego. Esos disidentes se identificaron a sí mismos como traficantes, secuestradores, delincuentes y asesinos. Decidieron mantener una guerra en la que devastan los parques y reservas naturales, trafican armas, narcóticos y hasta personas, asesinan líderes sociales, desplazan campesinos y atentan contra el patrimonio de todos, hacen parte de las estructuras criminales transnacionales y como con los criminales no se negocia, es ahora la tarea de las fuerzas militares el ir detrás de ellos, uno a uno van cayendo. Esta es la historia de la caída de alias Rodrigo Cadete y alias Guacho, dos de los más importantes cabecillas de los grupos armados, organizados residuales o disidencias de las extintas FARC. Las operaciones que desarrollamos en Nariño y en Cauca especialmente buscan desmantelar esa estructura criminal que utiliza el narcotráfico, que utiliza la extorsión, que inclusive genera desplazamientos forzados para atentar contra la población y poder tener control territorial. Lo más difícil en la persecución de estas estructuras disidentes de FARC ha sido que delinquen sus cabecillas y sus principales estructuras del otro lado de la frontera. En la madrugada del 2 de febrero de 2019, en zona rural de San Vicente del Caguán, en Caquetá, naves de la Fuerza Aérea soltaron bombas de precisión en el campamento en donde se encontraba alias Rodrigo Cadete, un terreno donde antes aviones de inteligencia realizaron un reconocimiento para verificar que alrededor no hubiera población civil y así tener las coordenadas exactas. La operación Ezequiel que fue ejecutada en el mes de febrero de 2019 es ejemplo de la capacidad letal que tiene nuestra aviación estratégica en Colombia, que puede neutralizar objetivos de alto valor estratégico. Fue una persecución de más de 92 kilómetros en la selva entre el Tunia y los llanos del Yarit. Gracias al trabajo de nuestras Fuerzas Armadas se logra no solo la neutralización de este enemigo, sino de 14 terroristas más, 7 capturas y 4 menores recuperados. El día de hoy, en una operación impecable, ha sido neutralizado el criminal conocido como Rodrigo Cadete. La parte más compleja en la neutralización del blanco alto valor alias Cadete, o Rodrigo Cadete, la verdad fue exigencia física de nuestros hombres, de nuestros comandos. Luego de esa labor de consolidación de la fuerza pública, recabando el mensaje de nuestro gobierno nacional en que combatiremos sin descanso a los enemigos de la patria. Es el orgullo como militar lograr el deber cumplido por medio de acciones legítimas, en contra de blancos enemigos o legalmente identificados. El 21 de diciembre de 2019 cayó otra amenaza, alias Guacho, del Frente Oliver Sinisterra. Fue abatido en una operación llamada Operación David. Gracias a esas labores de inteligencia que mencionaba en nuestras plataformas, del comando de combate número 7, la jefatura de inteligencia aérea y espacial, se logró la neutralización de Guacho y alias Pitufín. Lo ubicamos después de una infiltración de casi 14 días, una infiltración muy detallada, en donde aplicando todos los procedimientos tácticos y sin ser detectados por sus estructuras, llegamos hasta este punto que nos estaba marcando la inteligencia. Eran jefes narcoterroristas de las disidencias de las FARC, que delinquían en el Pacífico Nariñense, específicamente en el área de Tumaco. Apenas tuvimos la información oportuna de que efectivamente los rasgos eran los de Patricio, los de Walter Patricio Alizala, alias Guacho. El mando y el comandante táctico toma la decisión de neutralizarlo. Es un objetivo de toda la campaña militar y policial poder desmantelar esa estructura criminal que se nutre el narcotráfico y que quedó después del acuerdo de paz. Ambas capturas representan para nuestro país un golpe grande a todos los grupos disidentes que insisten en el camino del mal, pero ambos resultados demuestran que valor es el enemigo más grande para los criminales. Como fuerzas militares nos vimos en la necesidad de desarrollar una gran estrategia para contrarrestar esta estrategia criminal y estos planes criminales. De ahí la importancia y la necesidad de adelantar operaciones contra sus principales cabecillas, objetivos de alto valor y contra sus estructuras. Y lo más importante es que el ciudadano colombiano vea a sus fuerzas militares y a su policía como aquellas organizaciones que trabajan todos los días por su seguridad. Y lo más importante es que el ciudadano colombiano vea a sus fuerzas militares y a sus fuerzas militares. Y lo más importante es que el ciudadano colombiano vea a sus fuerzas militares.